Califas, ja ja, ya estoy loco, Mr. Little One, de San Diego a tu radio, a tu barrio, trucha, pónganse los cascos, y a ver putazos, y balazos, estos para los cholos y las cholas, mexicanos y mexicanas, que toman vino o fuman marihuana, ja ja, díganme y díganme, ¿Cómo se sienten? Califas, de la cuna hasta la tumba, ja ja, créelo, te digo la verdad, ¿Cómo te parece?